Un saludo con mucho gusto, son las 7 con 31 y de momento aquí en el centro de la ciudad se registra una temperatura de 3 grados centígrados, tenemos vientos del noreste a 8 kilómetros por hora, la humedad nos marca el 69% y la presión atmosférica elevada con 1037 milibares. Para el día de mañana que nos espera tendremos una mínima de 0 grados centígrados y la máxima llegará a alcanzar valores entre los 8 y los 9 grados con un cielo mayormente nublado y probabilidad de caída de agua nieve se mantendrá todavía para el día de mañana. En los próximos 5 días las condiciones de cielo estarán cambiantes de completamente despejadas a parcialmente nubladas, viene un ligero aumento en las temperaturas mínimas ya que se mantendrán entre los 8 y los 10 y los valores máximos oscilarán desde los 18 hasta registrar los 22 grados centígrados. A continuación le presento la imagen de satélite, podemos apreciar al frente frío número 24 que se extiende desde el oriente de los Estados Unidos hacia el sur del estado de Veracruz. Este sistema continúa afectando los sectores del sureste y el interior de la península de Yucatán con presencia de lluvias de fuertes a intensas. Además la masa de aire polar que impulsa este sistema frontal estará afectando los estados del norte, noreste, oriente y centro del país con temperaturas muy bajas que se estarán registrando en las próximas 24 horas. Además se mantendrá la posibilidad de caída de nieve, de agua nieve, tendremos también neblina densa y tendremos también presencia de granizo sobre los estados, las zonas altas de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Al otro extremo tenemos un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hacia el occidente del territorio nacional y se encuentra interactuando con una corriente en chorro dando lugar a presencia de nublados y posibilidad de lluvias de ligera intensidad para los sectores del noroeste y occidente del país. En las próximas 24 horas el frente frío número 24 estará localizado al occidente del mar Caribe y continuará afectando los sectores del sureste y el interior de la península con lluvias intensas y seguirá también el ambiente muy frío en los estados tanto de la mesa norte como de la mesa central y se espera también un evento norte fuerte, tendrá rachas de vientos de hasta 100 kilómetros por hora que se estará registrando sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el día de mañana en Veracruz se espera una mínima de 5 grados, la máxima alcanzará tan solo 19 y la condición de cielo será parcialmente nublada. En Cancún llegaremos a alcanzar los 22, en Saltillo se registrarán 0 como mínima, máxima de 12 con un cielo despejado. Sobre Macalén estará completamente nublado, la mínima será de 2 grados centígrados y la máxima alcanzará los 10 grados. Sobre Tijuana tendremos una condición de cielo parcialmente nublada, una mínima de 4 y una máxima de 22. En Chihuahua completamente despejado con temperaturas oscilando entre los 6 y los 20 grados centígrados. En la región del occidente y sur del país los valores máximos oscilarán entre los 22 y los 34 grados. En el DF parcialmente nublado con una mínima de 4 y una máxima que alcanzará los 18 grados. En Torreón estará despejado y la mínima será de 2 grados. Sobre Tampico mayormente nublado, posibilidad de precipitaciones, la mínima descenderá hasta los 7 grados y el valor máximo alcanzará tan solo 12 grados centígrados. En la región de Texas tendremos valores mínimos oscilando entre los menos 4 y los 3 grados centígrados. En San Antonio menos 5 grados centígrados. Sobre Hermosillo completamente despejado, una mínima de 6, una máxima de 27. En el puerto de Mazatlán 16 la mínima y la máxima alcanzará los 28 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 con 26, la puesta a las 18 con 6 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 10 horas con 40 minutos. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio justamente el día de mañana, martes 7 de enero a las 9 de la noche con 39 minutos a cuarto creciente. Más adelante los espero con más información del clima.